La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sistema. Entonces mi lucha no es con ellos, yo los respeto, les tengo reconocimiento por su valor para ofrecer alguna alternativa a nuestro Estado, pero no es con ellos, es con el sistema, prigobierno, prigobierno. Y cuando hablo de prigobierno no hablo de los pristas, que hasta muchos de ellos son amigos míos, no, hablo de un sistema que se agotó, no hablo de los compañeros que andan haciendo su esfuerzo en los municipios, hablo de un modelo político que está instalado en el país y que por más promesas de campaña que hagan nuestros amigos del PRI no van a poder cambiar las cosas, no es posible, son mentiras. Y lo que les invito es que no engañen ya más a nuestra sociedad y no se engañen ellos, porque te da mucha tristeza ver a maestros de aplaudidores con el PRI cuando los tienen bien apergollados y todavía andan de aplaudidores. Eso es lo que te da tristeza. O a los trabajadores del gobierno del Estado, intimidados, asustados, porque les están exigiendo que hagan redes, les están exigiendo que lleven a votar a su familia como si fueran esclavos o como si fueran... No es una acción, ni es una actitud, ni es una sociedad democrática. Por eso yo estoy en esta lucha, pero no es con ellos, a ellos los voy a invitar a que construyamos un solo Zacatecas. Yo veo que en nuestro país el modelo político, económico y social que se instaló hace más de 30 años ya se agotó, ya dio lo que tenía que dar, ya no le ofrece más a nuestra sociedad, ya ni estas últimas reformas estructurales fueron suficientes. Y hoy, por el contrario, estamos padeciendo las consecuencias de este agotamiento de modelo político-económico. Y empiezan a sentirse los primeros estragos. Una brecha enorme entre la desigualdad, los que tienen y los que no tienen, una enorme corrupción que está deteriorando las instituciones públicas en nuestro país y un desmantelamiento de derechos que rompe con la estructura social. Todo esto se traduce en una crisis sistémica y que hoy obliga a que los sectores productivos, los sectores poblacionales de nuestro país estén pensando de manera seria y profunda en un nuevo orden social, un nuevo orden político, un nuevo orden económico. Sostengo que hace necesario que en México tengamos que dar paso al talento y la capacidad del ser, que en México tengamos que regresar a ocuparnos de las bondades de nuestro suelo, de nuestro subsuelo, de nuestras condiciones para poder revertir esta crisis sistémica que le está haciendo mucho daño a nuestro país. Las primeras acciones son obra y política social. Si los zacatecanos así lo deciden y Dios lo permite, lo primero que voy a hacer, una vez tomando protesta, es estar arrancando la obra. Y particularmente las carreteras que están muy dañadas en Zacatecas. Voy a empezar con carreteras, hay que volver a reencapietar, hay que hacer carreteras nuevas y la política social. Hay tanta pobreza y tanta necesidad que lo primero que voy a arrancar son los programas sociales y particularmente el de los abuelitos. Vamos a incrementar el apoyo de 580 pesos que les da ahorita el programa federal a 1,100 o 1,200 pesos mensuales. Ese mismo día, si Dios lo permite, están entregando apoyos, financiamientos para proyectos productivos de emprendedores, particularmente de jóvenes y de mujeres y a partir de ahí lo que voy a hacer para que no se cometan los mismos errores y excesos desde el primer día con estas dos y tres actividades. La reparación de carreteras, entrega de política social y fomento y apoyo con proyectos productivos, financiamiento sin costo a mujeres y hombres emprendedores de nuestro estado. Porque en Zacatecas hay mucho talento, hay mucha capacidad y he decidido apostarle a eso, al talento y la capacidad del ser. Voy a romper con estos gobiernos de amigos, con estos gobiernos facciosos, con estos gobiernos corruptos. Ya vamos a poner orden y estas medidas irán acompañado de eso. Voy a hacer una serie de figuras de organismos intermedios con facultades y atribuciones vinculatorias que permitan contener los excesos de los gobernantes, incluyendo al gobernador, que permitan contener los excesos y las ocurrencias de los funcionarios públicos. Son muy ocurrentes y le han hecho mucho daño a Zacatecas. Y voy a crear una serie de figuras jurídicas de fortalecimiento y empoderamiento social a favor, a favor. La Procuraduría debiera ser totalmente autónoma, la Procuraduría de la Justicia y si acaso tendría que tener una coordinación con el Poder Judicial que tiene esta función de regular, resolver, atender, dirimir conflictos de leyes, conflictos entre particulares, conflictos entre particulares y el Estado, de garantizar la buena convivencia bajo el imperio de la ley y bajo un marco jurídico. Es un ideal que tuviera la autonomía en el sentido estricto para que le pueda servir de mejor manera a la sociedad. Habría que revisar este marco legal del que gozan o del que está, porque tengo entendido que hay alguna normativa en esos términos. Habría que revisar cómo está funcionando y si funciona o no. Y habría que ver para mantener una buena relación y buena comunicación. Me parece que ahí lo que hay necesidad es que funcionen más los instrumentos de transparencia en el ejercicio de la función, que los portales de transparencia, la democratización del recurso público, la democratización de las participaciones económicas, pudiera conocerlas la sociedad. Más allá de que los convenios existan o no, es un instrumento de relación entre el gobierno y los medios de comunicación en aras de informar, en aras de comunicar, en aras de también desarrollo empresarial y económico. Me parece que lo incorrecto es la opacidad o la inequidad o los criterios para poder destinar mayor monto de recurso a un medio que a otro. Ese tipo de cosas son las que quizás tendrías que revisar. Lo voy a hacer como lo he externado y lo he hecho público, pero además me parece que está tan dinámica y tan exigente la sociedad que no va a haber necesidad ni que ya era de pedírselos. Será una obligatoriedad de ley, porque nada menos está en este momento la discusión en el Senado de la República y le están dando cierta celeridad para que sea una condición con obligatoriedad. Lo que me parece importante en esta exposición y en esta pregunta es invitar a la sociedad a que se involucre y no vayan a mancillar o no vayan a ser un Frankenstein de esta iniciativa muy noble, muy buena, del 3 de 3 que hicieron los ciudadanos. Porque ahora que ya la presentaron hay una primera discusión, le quieren quitar los dientes, le quieren dotar de opacidad y ya empezó pues allí entre los partidos del sistema, oficialistas y quienes desean la transparencia o la rendición de cuenta. Y habría que invitar más bien a los ciudadanos a que no permitan porque si deterioran esta iniciativa y simulan, como en muchas otras cosas, pues no va a funcionar. No es sino la consigna de quienes tienen miedo a un cambio verdadero, profundo. De los que no se quieren enfrentar al pueblo y a las urnas. De los que no quieren una democracia verdadera, sino una democracia simulada. Y por eso me parece que cometieron excesos y errores. Y esta medida del Consejo General del INE fue un despropósito. Y fue una acción de consigna. Lo digo tajantemente porque no hay ni argumento legal ni verdad jurídica. Y ellos creen que callando o silenciando a David, callan a un pueblo desesperado. Creen que silenciando a David van a callar los maestros, o van a callar los jóvenes, o van a callar los comerciantes, los campesinos. Y no se han dado cuenta que hay un verdadero sentimiento de cambio a lo largo y ancho de nuestro país. Y en Zacatecas, con esta decisión, lo convirtieron en una arena nacional. No les interesa tanto Zacatecas, no representa tanto en votos. Pero sí es un Estado emblemático. Es un Estado con historia. Es un Estado con carácter. Así lo ha demostrado en los diferentes episodios de las libertades y de la historia de nuestro país. Por eso les preocupa que sea Zacatecas donde se le empiece a desgranar la mazorca. Voy a estar en la lucha, en donde me coloquen y donde la coyuntura y la historia me lleve. Lo que yo he estado participando y luchando es un movimiento de causas. Zacatecas no es un movimiento de huesos. Zacatecas no está en su mejor momento para gobernarlo. Yo estoy actuando bajo una responsabilidad pública, bajo una responsabilidad política. Pero si estuviera buscando el confort, debía de estar en el Senado. Que es aprendizaje, conocimiento, relaciones. Y te permite estar bien. Pero me parece irresponsable que mientras el Estado se cae a pedazos, atrapado en la corrupción, en el endeudamiento irresponsable, en el despojo, no participarás. Y por eso estoy en este movimiento. Pero no estoy sujeto a que sea gobernador o no. Yo sostengo que lo voy a hacer, porque hay una necesidad y un sentimiento. Y porque la gente así está expresándolo, diciéndolo, luchando. Pero estamos enfrentando estas trampas del sistema o estas actitudes del sistema. Ni modo, nada que no conozca. No soy ingenuo. Vamos a superar esta, la que te van a quitar de la candidatura. Y van a restituir nuestros derechos. Pero luego van a sacar otra u otra, porque es eso, pues. Es una lucha de poder o por el poder. Entonces, no es menor lo que está en juego en este proceso electoral en Zacatecas. Para Zacatecas y para México. Es un asunto de vida, de existencia, de desarrollo para nuestra gente en el Estado. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.